¿Qué es el referéndum de Pujdemont? Pero al mismo tiempo un hombre que estaba pidiendo oxígeno, estaba pidiendo una cierta ayuda. Pero lo que yo quería contar aquí es que ninguna autoridad del Estado asistió, nadie le oyó. Lo que dijo Pujdemont no fue oído por ninguna autoridad del Estado. Si estuvieron los anfitriones, naturalmente, la agencia Europa Press, nada independentista, y si estuvieron siete representantes de siete países europeos, representantes diplomáticos de siete países europeos, nada independentistas tampoco. Parecía una función de teatro del absurdo, escrita a medias entre Ionesco y Harold Pinter. Por un lado, el absurdo protocolario. Los representantes de la Administración Central del Estado dieron la espalda al representante del Estado en Cataluña. Luego, el absurdo argumental. Por un lado, Pujdemont pidiendo algo tan forzado como que España le ayude a separarse de España, cordialmente. Y por otro lado, la inutilidad de la respuesta. Contra la insubordinación, la ley, ¿de acuerdo? Bueno, y frente al problema político, nada. Bueno, yo estoy seguro de que algún día más pronto que tarde llegaremos todos al convencimiento de que los problemas no se evaporan solo porque no los queramos ver, que la ley por sí sola ni resuelve ni disuelve los problemas y que tendremos que aceptar un día u otro que cuanto haya de hacerse ha de trabajarse. Es decir, las grandes cuestiones, los enormes problemas, no se resuelven buscando una solución, tratando de encontrar una solución, sino construyendo una solución. Esto habrá de ocurrir también. Solo se trata de saber si a conclusiones tan obvias llegaremos antes o después de partirnos la crispa.